El Homero, pero no puedes ser, hombre. Es lo que ha dicho. ¿Pero en qué mesa está? La mesa 14. 14. No me jodas con lo bien que he ido a la posa, de verdad. A ver, Luis, a mí me ha dejado igual que a ti. Pero tú no le has dicho nada, Roberto. ¿Qué has hecho tú, hijo mío? Bueno, vamos a ver. Yo he hecho lo que más o menos siempre comentamos, Luis. Porque yo sabes que es una persona muy tolerante con estas cosas, que tampoco entra al trapo enseguida. Y le he hecho a él repetir. Le he dicho, ¿puede repetir por favor? ¿Puede repetir por favor? Pero nada. Entonces... Estoy pensando, Roberto, estoy pensando que no es fácil. Que yo soy el cerebro. Y esa persona la está queriendo liar. Eso está claro. Eso está más claro que el agua. Pero es que tú tampoco has ayudado, hijo mío. Tú tampoco has ayudado. O sea, también entiende mi posición. Yo estoy llevándomelo todo de cara. O sea, todo esto yo me lo llevo de cara como un bofetón de la hostia. Y yo estas cosas las trago, las trago. Y eso me comprime los cojones. Y me hace mal. Me hace mal, Luis. Te digo una cosa. Lo he visto desde aquí. Cara de chulo que no se va a quitar el tiro. No, es que no quiero ni entrar. Yo ya no quiero ni entrar. No, es que no me compensa llevar a contraria a nadie. A nadie. A nadie. Yo estoy buscando ya trabajo, Luis. Luis, te lo quería decir también. Porque estoy desaprovechado. Porque aparte, yo tengo una capacidad de memorística acojonante. Y tú lo sabes, Luis. Que te lo he dicho muchas veces. Que me han hecho oferta de muchos sitios, de farmacias, de muchos lugares. Pero también soy yo fiel a mi empresa. Y no te voy a dejar tirado. Pero que tú entiendas que para mí estas cosas son muy duras de llevar. Pero vamos a ver. Los demás han seguido el rollo. No, no. El resto, bien. La comada es una tarrina de mango en escabeche. Un sorbete de jamón serrano y un mousse de pera con higos. O sea, no he tenido ningún problema. Si iba todo bien. Lo que pasa es que esta persona me ha parado justo antes de irme. Y me ha dicho que él prefería un cucurucho grande de chocolate y limón. ¡Qué hostia! ¿Pero limón de qué? ¿De paella? ¿Qué se piensa? Que somos Dios aquí. Que podemos estar ahí a placer suyo. Pero vamos a ver. Pero ¿dónde es el de esa persona? Vamos a ver. De entrada le vas a poner una tarrina. Pero él ha pedido cucurucho grande. Bueno, a mí qué le cojones me importa. No pide lo que le da la gana. Pues se va a comer lo que yo le venga. Tarrina pequeña, además. Anótale. Y le pones marengo y miel. ¿Eh? Que es lo que conyo tenía que haber pedido. Encima las bolas de limón las tengo ahí a tomar por culo que me viene fatal con el codo. Pero, espérate. Se la llevas cuando yo te diga. ¿Eh? No se va a pensar encima. O sea, que lo va a tener a tiempo con el resto de la mesa. Pero, pero ¿qué se ha creído el tipo ese? Perfecto. Perfecto. O sea, vamos a ver. De entrada no le llevo nada. Y cuando él proteste le llevo tarrina pequeña de marengo y miel. Y a tomar por culo. Eso es. Perfecto. Pues marchando pues. Gracias. Gracias.